Ay, quiéreme de a poco Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete en el canal Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahógame Amarrame Cúrame Y enfermame de a poco a poco a poco Cúrame Transformame en un loco a poco a poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y ámame Pero sin querer Deja que te lleve y que mañana acaba todo Amarrame Cúrame Cúrame Y enfermame de a poco a poco a poco Cúrame Transformame en un loco a poco a poco Amarrame Cúrame 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 Y acérmame Y acérmame de a poco a poco a poco Cúrame Y acérmame de a poco a poco Transformame en un loco a poco a poco Amarrame Uy